Gracias. Mesa número 2 de crecimiento de economía estructural. Nos queda una hora. Tenemos menos ponentes que en la mesa anterior, entonces, y de todos modos vamos a hacer un ajuste para poder recuperar el tiempo que nos excedimos en la mesa anterior. El Raúl Vázquez nos avisó con mucha anticipación que está convalecente y no va a poder participar. Y los colegas de la primera presentación, los colegas de Martín Puchet y sus coautores, nos han cedido el espacio para que podamos concentrarnos y tengamos suficiente tiempo para las presentaciones de Andrés Blancas y Rodrigo Alifat, Carlos Guerrero y Gerardo Fugi. Entonces, vamos a comenzar con la presentación de Andrés Blancas y Rodrigo Alifat. Se llama Matriz de Contabilidad Social. Reflexiones para el análisis económico de México. Sugiero que hagamos las tres presentaciones todas juntas y al final dejemos los comentarios para cada uno y así no extendernos en el tiempo. Entonces, adelante Andrés y Rodrigo. Gracias, Laura. Muchas gracias. Y bueno, que me da gusto estar nuevamente participando aquí con todos los colegas y compañeros, amigos del grupo de Teoría y Método, antes Economía Aplicada y antes UACEPIP. Y bueno, ya estamos aquí nuevamente. Y mucho gusto, muchas gracias Lilia por la invitación. Bueno, iniciamos con este tema de la segunda ronda con este tema de las matrices de contabilidad social. Rodrigo va a compartir pantalla. Vamos a exponer entre los dos y en una dinámica un poco distinta a la que acabamos de presenciar con Carlo y con Capraro. Pero bueno, es un tema compartido. Y también les comento que este tema que vamos a exponer representa primero una breve síntesis y un compendio más... resumido de lo que ya se publicó en la revista Problemas del Desarrollo y también constituye un tema importante o una parte importante del desarrollo de la tesis doctoral de Rodrigo Alifat. Así es de que, Rodrigo, si quieres compartir... No te escuchamos, Rodrigo. Sí, ya está mandándose la presentación. Nada más que estoy... Un segundo... Y... Listo. Listo, ya. Adelante, doctor. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, el tema que les presentamos es... El título de la presentación es Matriz de Contabilidad Social, reflexiones para el análisis económico de México. Y bueno, como ya les comentaba, en la presentación, el contenido de la presentación es una introducción, una definición y características de la matriz de la matriz de Contabilidad Social para México para 2013, y una exposición sobre el análisis contable, que es un tema que les voy a comentar enseguida, y las conclusiones. En términos generales es esto. Ya les había comentado que se ha publicado esta matriz en la revista Problemas de Desarrollo, el número más reciente. Ustedes pueden consultar ahí el documento. Y bueno, nos gustó esta cita de Hirschman, en donde se esperaba que la industrialización contribuiría a cambiar el orden social, y lo único que hizo fue producir manufactura. Esta idea permea todo el documento. Y bueno... La siguiente, Rodrigo. Tratamos de reflejarlo en el análisis de una matriz, en la utilización de una matriz de Contabilidad Social para 2013, que constituye una herramienta contable muy útil y consideramos muy poderosa para el estudio de la relación entre crecimiento y desarrollo económico, particularmente el análisis de política industrial. Este es un tema muy, muy interesante que hemos discutido en las sesiones de evaluación de la tesis doctoral de Rodrigo, y que vamos a tratar de exponer nuestros argumentos que puedan ser válidos para relacionar este tema que no se ha utilizado en análisis de política industrial, pero que lo tratamos de argumentar. Mediante el análisis interinstitucional, que es un concepto que planteé allí en 2006, y que está publicado en Economic System Research, y que trata como una extensión natural del análisis interindustrial planteado por Rasmussen y el propio Hirschman y otros, y del flujo circular de la economía, que es un concepto también ahí planteado por Leontief, y se traza un puente entre el estudio de la estructura productiva con los sectores institucionales y la distribución del ingreso. Estos tres elementos nos dan cabida para plantear la idea de que la matriz de contabilidad social es un argumento, es una herramienta importante para hacer análisis de política industrial y de su vinculación con el crecimiento económico y con el desarrollo económico. De tal forma que planteamos en esta parte inicial, así como se hacen los hechos estilizados con series de tiempo, con variables como el PIB, la inversión, etc., como lo acabamos de ver ahora con la exposición de Capraro y de Carlopánico, consideramos que se puede hacer un análisis contable con matrices de contabilidad social. También las matrices se pueden utilizar para hacer análisis de multiplicadores contables, que era lo que iba a exponer Martín Puchet con sus colaboradores, y también la parte de análisis de multiplicadores marginales, que, bueno, pues son la herramienta fundamental o el resultado más importante de los modelos de equilibrio general computable. Bueno, los antecedentes, como les mencionaba, la idea de Leontief y el planteamiento más elaborado a partir de su matriz de insumo-producto, que se desarrolla desde los planteamientos iniciales de Kessney, dan origen a lo que Richard Stone en 1956 elabora o plantea como una matriz de contabilidad social en la que se incluyen a las relaciones de los sectores productivos, los sectores institucionales, y bueno, ya sabemos todos que esto, no solo esto, sino que su aportación de Stone a las cuentas nacionales le dio el premio Nobel, y bueno, pues esto yo creo que es uno de los aspectos más importantes de la parte de exposición de las matrices de contabilidad social. Entonces, el uso de estas matrices permite analizar la relación del sector productivo con los sectores institucionales como los hogares, el gobierno, las sociedades empresariales y el resto del mundo. La siguiente, Rodrigo, por favor. Una matriz de contabilidad social representa o constituye un registro contable o una representación contable de la economía que incluyen las transacciones realizadas entre los sectores productivos y los sectores institucionales de la economía y en una matriz se registran los ingresos y gastos en filas y columnas de los agentes económicos. Una característica también interesante es de que estos ingresos y gastos coinciden en la suma de, o son iguales en la suma de renglones y columnas y que finalmente se aplica una regla contable básica. En México se han desarrollado recientemente diversas matrices de contabilidad social, aunque en realidad hay antecedentes desde las ideas de Stone. Lance Taylor en los 70s y varios investigadores en varias partes del mundo han desarrollado matrices de, o han planteado o elaborado matrices de contabilidad social para aplicarlos en, sobre todo en la parte de modelos de equilibrio general computable, ¿no? Entonces aquí hay una lista de las personas que han, o de los investigadores que han elaborado matrices de contabilidad social en México y bueno, ahí está la parte que nosotros aportamos también, ¿no? La matriz de contabilidad social que proponemos es para 2013 porque así lo limita la información de la matriz de insumo-producto que es la herramienta básica con la cual se construye la matriz de contabilidad social y que es la más reciente, digamos, que ha publicado el INEG. Entonces, aquí la matriz de contabilidad social se concibe como una herramienta de política industrial que tiene los siguientes objetivos, el de desagregar la relación entre el sector productivo nacional y el tipo de importaciones. Aquí identificamos un aspecto importante en las importaciones porque consideramos que hay un flujo de excedente económico hacia el exterior, hay una fuga del excedente económico generado en la economía hacia el exterior y que está impidiendo el crecimiento económico. Esa es una de las tesis importantes del documento y de este análisis contable. Entonces, vale la pena incluir la relación entre sectores productivos e institucionales para poder analizar este fenómeno en términos de crecimiento económico y de desarrollo. Asimismo, desagregar el ingreso o gasto de los hogares en medio, bajo y alto. La siguiente, Rodrigo. Andrés, quedan cinco minutos. No me digas. Sí. Bueno, esta es la parte del esquema general de la matriz dividida en cuadrante uno, cuadrante dos y cuadrante tres. La parte del cuadrante uno muestra el sector, las transacciones intermedias, el cuadrante dos, las transacciones finales y el cuadrante tres, las transacciones, las transferencias institucionales. La siguiente. Aquí partimos de estas relaciones contables o identidades contables en términos de demanda, de ingreso de factores, importaciones, impuestos netos, oferta total e igualdad entre oferta y demanda. Rodrigo, espero que te den un poco más de tiempo. No se escucha. Está apagado el micrófono. Listo. De acuerdo. Bueno, la matriz de contabilidad social se presenta de esta manera. Ya completada, cuadra de manera correcta y se contrasta respecto a a los datos del sistema de cuentas nacionales observándose los mismos resultados, ¿no? Lo cual nos da cierta, nos da certeza de que las estimaciones son correctas. De ahí, una vez que se tiene la matriz, se plantea el análisis contable dentro del estudio de política industrial, ¿no? Normalmente las matrices son, originalmente son pensadas como, como, como matrices para el análisis de política fiscal. Aquí se hace el mismo diseño, el mismo diseño de la matriz es con base en la idea de hacer política industrial. Entonces difiere de las, de la estandarizada principalmente en la parte de importaciones, ¿no? Que esta matriz desagrega las importaciones y, este, las considera como, como agentes aparte. Entonces, cuando hablamos de la relación entre este, este, el resto del mundo y sector productivo en la matriz de contabilidad social, se puede ubicar perfectamente de qué importaciones y hacia qué sectores estamos hablando. cosa que la, la, el planteamiento estandarizado de la ONU nos dice nada más hay un tipo de importaciones y esa es la, la relación, ¿no? Esa es la, de las principales diferencias que, que plantea esta, esta matriz y bueno, lo que nos permite esta matriz es, bueno, conocer la desarticulación de la estructura productiva respecto de las, este, de los agentes institucionales y esto como resultado de diversas políticas neoliberales que han afectado el desarrollo del mercado interno y que han hecho de la economía una economía dependiente de insumos importados pero con fugas de excedente económico, es decir, ya la, la salida de capitales se da por una condición natural de la misma economía y bueno, es altamente dependiente de remesas y, este, de, de transferencias de, de recursos. En este sentido, bueno, presentamos algunos datos como por ejemplo que la fabricación de bienes eléctricos electrónicos y de transporte tiene un cuarenta y ocho por ciento de su, este, de su actividad como, este, de su, de su oferta viene por parte de importaciones y en el caso de industria de alimentos un diez por ciento, ¿no? Entonces, lo que vemos es que por un lado, sí, fabricación de bienes paga buenos salarios pero su oferta o, o la demanda de, de, de bienes eléctricos es atendida por el exterior, entonces, entre más se, 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 en el sector en las condiciones actuales más se aumentan las importaciones, ¿no? Estoy yendo un, un, un poco rápido, igual, en el caso de la relación entre el sector productivo y sector, entre el sector primario y sector secundario que es la, la, la gran tesis de LIS, ¿no? De, de, de integrar un mismo mercado, observamos que el sector primario exporta el veintisiete por ciento de sus, este, de sus, este, de su producción y en contraparte el sector secundario o la demanda de bienes secundarios es atendida en un veintiséis por ciento por importaciones. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Que no están, no están, se encuentra cierto, cierta desarmonía o cierta falta de armonía entre los sectores productivos que explica por qué hasta cierto punto el crecimiento de la demanda no se ve reflejado en, en una mayor cantidad de, en una mayor masa salarial o mayores transferencias a los sectores institucionales. De igual manera, por, por el lado de las importaciones tenemos el, el caso de que las, la demanda de insumos intermedios del sector secundario de importaciones es muy alta y es lo que explica por qué ciertos impulsos o ciertas, ciertas políticas de generación de, de actividad interna suelen, este, terminar en, pues, fomento a las, a las importaciones. Por otra parte, los hogares tienen un alto nivel de, de, de demanda de importaciones, un cinco por ciento, casi el doble comparado con los, países de ingreso bajo, con los, este, los hogares de ingreso bajo y enseguida, bueno, la demanda de bienes eléctricos, electrónicos y transporte es muy alta, ¿no? En términos de importaciones. Esto es algo que nos permite ver esta matriz y es comparar en, en este sentido el efecto de, en, en los hogares de que la demanda de inversión tiende a irse mucho hacia importaciones. Por otro lado, encontramos que la relación entre ganancias respecto de salarios pagados en, en el sector primario es muy, es de nueve punto cuatro, lo que significa es que la retención de ganancias por parte de los propietarios de la tierra o los agricultores es muy alta respecto a la, a la, a la cantidad de salarios pagados. Sin embargo, bueno, en el caso de el sector terciario, la relación suele ser más, este, más equitativa, lo que nos dice que si bien en el sector primario hay que poner mucha atención en el sector primario porque en la medida que se fomenta ese sector no se están fomentando las transferencias de salarios. Aquí podría haber un atenuante y es que muchas veces el propietario de la tierra suele ser el mismo, el mismo trabajador, entonces se podría, se debería profundizar un poquito más. Rodrigo, queda un minuto, ¿podrías ir a las conclusiones? Sí, sí, este, en este caso, bueno, tenemos la distribución de valor agregado, aquí nada más quisiera mencionar que las, los salarios son principalmente pagados hacia los países, a los hogares de ingreso alto, el excedente bruto de operación de los que reciben los hogares es muy bajo respecto a lo que reciben los hogares de ingreso alto y bueno, en términos finales, la dependencia del ingreso de los hogares de ingreso bajo es principalmente por transferencias del gobierno y resto del mundo. Los hogares de ingreso alto reciben recursos por el sector productivo y los hogares de ingreso bajo por transferencias del gobierno. Estas dos premisas nos permiten llegar a esas conclusiones primero, no se ha podido superar los retos de industrialización, es decir, solo se ha producido manufactura, los hogares dependen de transferencias del gobierno y los hogares de ingreso bajo dependen principalmente de transferencias y de remesas. Los planteamientos de list, previs y caldo no se han sido atendidos y en esta generalidad lo que se propone es incrementar los ingresos de los hogares pero obtenidos de la esfera productiva, es decir, incorporarlos a la esfera productiva para que aumente la masa salarial, se propone la idea de reconsiderar la idea de cooperativas para que haya ganancia hacia los hogares y bueno, privilegiar la estructura productiva hacia el interior y bueno, con eso presentamos la matriz de contabilidad social. Muchas gracias y gracias por el espacio. Muchas gracias Rodrigo y Andrés. Perdón que los correté pero queremos ajustarnos a los tiempos porque si no se vuelve un caos, ¿no? Al final, como ya había comentado, daremos tiempo para las preguntas. Ahora continuamos con la presentación de Carlos Guerrero que se titula Teorías del crecimiento cara a cara, englobamiento estadístico hacia una especificación general. Adelante, Carlos, por favor. Gracias. En primer lugar a Lilia Dominguez, a Laura Vázquez Mayo. Gracias por la oportunidad. Es un privilegio estar aquí con todas ustedes, todos y todas. Nos escucha muy bien, Carlos. Nos escucha. Un poquito más. Gracias, Andrés, por llamarme la atención. Otra vez, buenas tardes a todos. Agradecimientos a la Fuerza Académica de Lilia y de Laura Vázquez Mayo. ¿Mejoró el sonido, Andrés? Sí, Carlos. Muy bien. Entonces, ya estoy compartiendo pantalla. Bueno, vamos a ver, vamos a poner cara a cara algunas teorías del crecimiento. ¿Cuáles son las motivaciones de ese trabajo? En este, que es el más reciente handbook de Economic Growth, en el capítulo específico de Econometría del crecimiento, se nos dice que, bueno, en su revisión de la literatura, los autores han encontrado tantos determinantes del crecimiento económico como países listados, ¿verdad? En la 1, es decir, alrededor de 200 y todavía mucho peor. Nos dicen que es difícil identificar cuál es el subconjunto de esos determinantes que realmente importa. Así el estado de las cosas. Segunda motivación, esto lo acaba de publicar la Agencia Europea Ambiental. Nos dice, recordemos, el crecimiento económico tiene que ver con si incrementos en la producción del consumo y en el uso de los recursos y eso causa daño al medio ambiente y a la salud humana. Les llamo la atención respecto al título de este documento de otra vez de la Agencia Europea que se llama Crecimiento sin Crecimiento Económico. Porque es un título absolutamente provocador y que nos llama la atención respecto a que tenemos que pensar que las sociedades pueden evolucionar en el mejor sentido socialmente pero ya no dependiendo del crecimiento económico. Entonces, el objetivo es que dado estos resultados déjenme decirlo así de chile, manteca y de dulce y por eso digo ups, ese es el grado de desarrollo de nuestra ciencia en el que hay publicaciones no solamente que dicen una cosa y otra cosa sino que se oponen en su evidencia empírica en sus conclusiones ese es el estado de la literatura del crecimiento económico que es la más importante, ¿verdad? Y entonces el objetivo es aquí utilizando la econometría las mejores prácticas siguiendo a Granger a Henry a Spanos bueno, tratar de construir una especificación general. No me voy a detener aquí, evidentemente la primera inspiración es la función de producción agregada, ¿verdad? voy a estimar utilizando claims y la información del Inegi funciones de producción. Segunda perspectiva voy a introducir la restricción external crecimiento la ley de Thirlwall esta variante que es la ecuación previa a la ley de Thirlwall que tiene que ver con el ratio de las elasticidades ingreso de exportaciones e importaciones y la tasa de crecimiento del resto del mundo esto ya está publicado también entonces tengo dos inspiraciones inicialmente la restricción por el lado de la oferta otra inspiración la restricción por el lado de la demanda específicamente por el sector externo cuadra mucho con lo que acaban de decir los presentadores previos ¿verdad? las importaciones masivas que tenemos y la tercera perspectiva y aquí me voy a detener tiene que ver con este proyecto de huella ecológica y biocapacidad ¿qué es la biocapacidad? la biocapacidad es el poder biológico del planeta de regenerarse y producir plantas ¿verdad? esto no lo podemos interpretar profundamente los economistas pero está claro que esta productividad es la fuente de toda la vida incluida la humana la biocapacidad no es una invención como la gravedad tampoco ambas son fuerzas de la naturaleza y pueden ser medidas entonces primer concepto clave biocapacidad del planeta segundo concepto clave la huella ecológica la huella ecológica simplemente contabiliza nuestro uso que tenemos esa biocapacidad y el manejo que tenemos de los desechos evidentemente esta huella ecológica que es el impacto que tenemos sobre la biocapacidad y también el uso del manejo de los desechos tiene que ver con las tecnologías utilizadas ¿cómo se mide la biocapacidad y la huella ecológica? bueno esta es la unidad de medida la hectárea global no lo explico si me tengo que ir rápido ¿de acuerdo? ¿cómo construye esta liga internacional de la footprint los de la biocapacidad y la huella ecológica y su diferencial exceso o déficit para muchos muchos países simplemente toman las bases de datos de las Naciones Unidas y para cada país utilizan hasta 15 mil datos ¿de acuerdo? es un esfuerzo que viene desde los 90 enorme enorme para introducir el tercer concepto si yo le resto a la biocapacidad la huella ecológica tengo un exceso o un déficit ¿verdad? idealmente tendría que tener un balance cero ¿verdad? que mi impacto sobre mi huella ecológica no rebasara mi biocapacidad pero esto no ocurre no ocurre en el mundo ¿de acuerdo? en el mundo producimos como si tuviéramos un planeta disponible 1.75 veces más grande ¿de acuerdo? y la primera afectación la más visible el cambio climático entonces Japón dada su huella ecológica ligado a su producto interno bruto que tiene que ver con las tecnologías dada su huella ecológica y su biocapacidad tendría que ser 7.7 veces más grande ¿verdad? o el Reino Unido cuatro veces entonces estoy introduciendo el tercer concepto biocapacidad huella ecológica y su resta ¿verdad? que es déficit o superávit el mundo desde principios de los 70 acumula un déficit y un déficit creciente México desde mediados de los 70 y entonces bueno ningún país se va a agrandar ni la tierra tampoco ese es el dilema ¿de acuerdo? para el caso de México miren estos son datos la línea negra es el producto interno bruto en volumen la línea punteada es la biocapacidad perdón es la huella ecológica aquí pronostiqué eché para adelante mis datos ¿verdad? hasta el 2034 ahorita voy a explicar por qué evidentemente son dos variables el producto interno bruto en volumen y la huella ecológica que van de la mano miren aquí tengo la población el porcentaje de la población en pobreza en pobreza extrema y en pobreza multidimensional simplemente hice un análisis de regresión básico para tener una idea ¿de acuerdo? tengo pocos datos porque la pobreza saben todos lo saben se mide bianualmente aquí tengo entonces datos desde 2008 al 2018 no incluye las afectaciones de esta pandemia y entonces bueno la provocación ¿a quién es esa? bueno podemos seguir creciendo y de la mano para resolver muchos problemas entre todos la desigualdad pero de la mano vamos a tener esta afectación esta huella ecológica seguimos por ese camino bueno miren si las cosas se disparibus antes de la crisis COVID siguen funcionando igual vamos a abatir la pobreza extrema para el 2036 y la pobreza multidimensional pues de aquí a un siglo y un poquito más ¿de acuerdo? son los datos entonces déjenme llevar a aplicar este principio de la lógica que es reducción del absurdo si toda la población en el mundo tuviera el ingreso de México en volumen a precios constantes del 2016 se requeriría un planeta 1.59 más grande es decir necesitaríamos por ejemplo en el caso de México un México 2.25 más grande de manera que aunque aquí está la reducción al absurdo lográramos por políticas un Gini de 0.0 todavía estaríamos en un catastrófico ecological overshoot ¿verdad? un sobreimpulso ecológico aún con estos datos de los mil en el planeta y en México entonces debemos de dejar asociar crecimiento económico con disminución de la desigualdad y promover la menor desigualdad como una manera de acelerar el crecimiento económico ¿por qué? porque esto nos distrae de crear políticas públicas efectivas contra la desigualdad y para reducir el ecological overshoot ¿de acuerdo? ¿qué hice? hice modelos unicuacionales modelos VAR tengo y ese es el mioyo un gran problema se trata de modelos no anidados yo no puedo crear una especificación echando mano de las distintas inspiraciones teóricas una especificación ya se comentó mucho en la mesa anterior se debe derivar rigurosamente de un planteamiento teórico entonces simplemente yo no puedo sumar regresores como lo hace alguna literatura y poner regresores inspirados en los neoclásicos en los keynesianos en los keynesianos en la huella ecológica entonces apliqué el principio estadístico de englobamiento englobamiento ¿verdad? no me voy a detener y hice un uso inteligente perdón por la palabra de la prueba J que es una prueba de englobamiento entonces miren aquí me puse con mi cachucha neoclásica estos son resultados es el vector de cointegración solamente presento modelos VAR también dice unicoacionales porque tengo más grados de libertad números de observaciones entonces aquí tengo la cointegración entre es mi función de producción agrégada no me detengo resultados razonables aquí tengo a la poskeynesiana por cada punto porcentual que crece el resto del mundo dado el valor de las elasticidades ingreso de las exportaciones y importaciones la economía mexicana crece un poquito más de ese 1% 1.2 aquí es la prueba de englobamiento yo no tengo modelos no anidados entonces lo que se hace según la prueba es dado el fitet de esta ecuación que es la poskeynesiana introduzco el fitet el logaritmo de la y gorro en la ecuación de la otra inspiración ¿verdad? y claro que obtuve un vector de cointegración es decir aquí me dejo de pensar simplemente términos neoclásicos o en términos poskeynesianos y digo la relación puede rebasar mis inspiraciones teóricas y entonces claro que sí a la restricción de oferta le cabe bien incluir la restricción de la demanda externa y luego operé al revés aquí tengo mi vector de cointegración a la poskeynesiana introduje el logaritmo y gorro inspirado por solo y claro que también obtuve un vector de cointegración le estoy dando la vuelta utilizando la prueba j precisamente al hecho de que se trata de modelos no anidados no anidados no puedo crear una explicación general simplemente agregando regresores entonces estoy utilizando la prueba j con estos fines añadir regresores restricciones al crecimiento en este caso y mostrar su relevancia aquí ya tengo entonces otra prueba j que me dice que la economía mexicana que el crecimiento de la economía mexicana está acotado simultáneamente por el lado de la oferta y por el lado de la demanda agregada y claro que aquí estoy añadiendo mi tercera inspiración teórica la huella ecológica de acuerdo este es mi vector de cointegración y claro que si me dice que por cada punto porcentual que se incrementa la huella ecológica en nuestro país la economía crece un poquito más 1.1 y esta es la especificación general última de acuerdo es una prueba j y este es el vector de cointegración es decir aquí estoy evidenciando que la economía mexicana enfrenta tres restricciones simultáneamente lo cual nos debe hacer sentido común si nos dejamos de pensar simplemente exclusivamente desde una inspiración teórica la economía mexicana está limitada por la oferta por la demanda externa y por la huella ecológica tres minutos claro que sí entonces otra vez esta es la segunda parte de la cita que acabo de ponerles de la agencia europea que dice crecer sin crecimiento económico nos dice es improbable que haya un desacoplamiento entre el crecimiento económico y las presiones ambientales es decir están criticando aquí el crecimiento verde apenas introducido por ejemplo por la usb es improbable que se pueda lograr esto por tanto las sociedades deben de repensar ya cuál es el significado de crecimiento y progreso teniendo en mente la sustentabilidad no podemos seguir pensando en crecimiento económico de acuerdo el planeta y México se nos va de las manos primera conclusión la primera recerción al crecimiento no es oferta demanda sino es la biocapacidad de México y del planeta debemos de pensar dejar de pensar exclusivamente exclusivamente verdad porque hay otras prioridades la parte social tenemos que dejar de pensar exclusivamente en términos de crecimiento económico segunda el gran reto hoy es hacer cualquier resultado económico social compatible con un planeta y con un México del tamaño que tenemos cualquier resultado económico social no lo tenemos que grabar en la mente cualquier resultado económico social tiene que ser compatible con un planeta si no estamos tirando la basura nuestro planeta por tanto la lucha contra la pobreza no tiene que ver con la promoción del crecimiento en el mejor de los casos pro pobres tenemos que pensar ya en medidas duras de distribución del ingreso y de la riqueza para garantizar un mínimo material para todos tercera la crisis no se define por la caída de la producción la crisis tiene que ver con que estamos destruyendo la biocapacidad del planeta en un sentido permanente todo esto nos debe hacer pensar en que tenemos que cambiar las técnicas bibliografía muchas gracias muchas gracias carlos perdón que haya sido tan dura con el tiempo pero te apegaste muy bien pero que fue muy claro entonces te agradezco mucho continuamos con la presentación de Gerardo Fuji que se titula el procesamiento interno de manufacturas basadas en recursos naturales una vía para incrementar el valor añadido interno contenido en las exportaciones adelante hola buenos días a todos en primer lugar quiero felicitar a Lilia y a Laura por haber tomado la iniciativa de organizar este seminario del campo de teoría y métodos que permite que nos enteremos de los trabajos que están haciendo nuestros compañeros y en segundo lugar por haber dedicado este seminario al recuerdo de dos profesores tan destacados y queridos nuestros como son Jaime Ross y Julio López en el trabajo me voy a concentrar en la exposición de algunos datos de este trabajo que ya está escrito y que está en dictamen sobre el problema del valor agregado interno en las exportaciones bueno el tema es relevante en sí mismo yo diría en México pero no solo en México como es en el mundo que este problema de cuánto valor agregado interno hay contenido en las exportaciones se ha enfocado casi exclusivamente por el lado de los eslabonamientos hacia atrás que tienen los sectores productivos exportadores ¿no? es mucho es poco y esto se ha cuantificado bastante bien ¿no? yo abordo este problema desde la perspectiva opuesta o complementaria ¿no? de los eslabonamientos hacia adelante ¿no? que en el caso que sean reforzados desde los sectores productores de materias primas al proceso de transformación manufacturera de estos recursos esa línea esa línea de investigación es muy muy poco explorada yo diría casi no explorada no explorada en el mundo y yo estoy convencido de que para países ricos en recursos naturales como son los de Sudamérica y México esta es una gran vía promisoria con un enorme potencial para incrementar el valor agregado interno en las exportaciones aquí analizo ya en detalle en ese trabajo cuatro cadenas ¿no? la del petróleo y sus derivados que es una cadena muy compleja para los países que están señalados ahí la cadena del cobre y sus manufacturas para dos países los cuales las exportaciones de cobre son muy relevantes hierro y acero para Brasil y México y el caso de la soja que es importante como sector exportador en Argentina y Brasil ¿no? bueno estos son los temas que las partes de las cuales está dividida la exposición ahora un primer problema cuando uno va a abordar este tipo de este tipo de investigación es definir qué es lo que yo voy a llamar manufacturas que procesan recursos naturales en el caso de este trabajo nos basamos en aquella clasificación muy conocida del AL ¿no? que distingue explícitamente entre manufacturas basadas en recursos agrícolas y en otros recursos naturales o sea ramas todas manufactureras que están procesando directamente un recurso un recurso natural pero además dentro de la misma clasificación de LAL hay un un grupo del que él llama manufacturas de baja tecnología textiles vestuario este muebles ¿no? que también están transformando un recurso natural pero en las cuales uno puede decir que el contenido de diseño el contenido intelectual de diseño en ese tipo de manufacturas es más relevante que en los primeros casos ¿no? y por último en la en la clasificación del AL hay un grupo de manufacturas que él denomina que él clasifica como tecnología media que se basan en la transformación de los recursos de los recursos naturales ¿no? aquí está incluida notablemente la industria química y la industria metalúrgica ¿no? que con sus características particulares que la hacen diferente de los otros tipos de productos también pueden ser o tienen una gran base de recursos natural natural indicador que voy a emplear es el de precio unitario de las exportaciones ¿no? la fuente de datos es la que está señalada aquí ¿no? la la clasificación que emplean estos datos es la de es la clasificación comercial es la clasificación comercial y trabaja trabajamos con los datos del sistema armonizados y por último los años los años a los cuales se refieren los datos son las medias de tres años conjuntando años de bajos precios en las materias primas precios medios y precios elevados bueno hay una parte una literatura económica digamos reciente que como se pone de moda ¿no? que ha usado la expresión la maldición de los recursos de los recursos naturales ¿no? dice los países que son muy ricos en recursos naturales tienden a atender un crecimiento más lento son más desiguales los sectores exportadores son economías de enclave y que tienen ciertas características institucionales que están obstaculizando el crecimiento económico en mi impresión hay algunos casos muy exitosos de países que han comenzado su industrialización transformando recursos naturales y hay otros en los cuales uno podría sí aplicar esta expresión maldición de recursos naturales pero que de ninguna manera esto puede esta maldición puede generalizarse para todos los países la historia económica ha estudiado algo este problema y ha destacado algunos casos que yo son los que menciono aquí los países escandinavos notablemente Suecia y Finlandia países ricos en recursos naturales que emprendieron su curso hacia la industrialización y hacia y hasta ser ahora economías evidentemente muy ricas transformando aquellos recursos naturales que disponían en abundancia Suecia rica en hierro que le permitió construir una industria siderúrgica y que después a partir de este del crecimiento de este sector ellos pasan a producir maquinaria y equipo para la industria siderúrgica en el caso de Dinamarca se sigue la misma línea pero con un producto uno puede decir mucho más modesto que es la producción de leche y queso o sea de derivado de la leche hasta constituir una gran industria también ahora productora de equipos y de tecnología para estos sectores y digamos en el mismo tipo o este mismo curso de desarrollo han seguido los Estados Unidos y Canadá a partir de comienzos del siglo del siglo XX y esto ha llevado a una teoría denominada la stable theory de Altman que es el único artículo entre teoría e historia que aborda este problema de la industrialización de los países ricos en recursos naturales ahora voy a describir brevemente algunos datos sobre países que investigamos con alguna profundidad en esta lámina hay dos grupos de países unos países Australia Canadá Noruega y Nueva Zelanda en la cual las exportaciones primarias son muy relevantes Noruega es el caso más destacado 70% de sus exportaciones son primarias y hacia abajo están los datos de el peso de las manufacturas que procesan recursos naturales en sus versiones más estrechas o más amplias dentro del total de las exportaciones manufactureras de esos países con lo cual en términos generales uno puede llegar a la conclusión de que es el procesamiento de recursos naturales es una rama de mucho peso en las exportaciones de esos productos y que el peso como de las exportaciones de alta tecnología en realidad para este grupo de países alta tecnología en el sentido como lo define la OCDE ¿no? aeronáutica equipos de precisión equipo electrónico y equipo e industria farmacéutica es en realidad bastante menos importante que aquellas ramas manufactureras que procesan recursos naturales en el en el bloque de la derecha están países evidentemente desarrollados más China incluía aquí China porque tiene un perfil exportador en este aspecto ¿no? que es bastante similar al de este grupo de países desarrollados y vemos que también en estos países aunque la exportación primaria es pequeña con respecto al total de la exportación las exportaciones de manufacturas que procesan recursos naturales no son de ninguna manera de ninguna manera despreciable o sea son bastante importantes ¿no? quedan tres minutos y en este caso aquí están los datos para los países de América Latina que seleccione que seleccione más peso en las exportaciones primarias excepto México con gran peso en las exportaciones de manufacturas que procesan recursos naturales y poco peso en las exportaciones de aquellas industrias denominadas intensivas en procesos ¿no? Todos los datos se han trabajado de la misma manera entonces me voy a tener me voy a tener en más detalle en este cuadro que es la cadena de petróleo y sus derivados que en la medida que voy bajando va pasando a procesos cada vez más ricos en la en el procesamiento industrial ¿no? Y entonces aquí están los datos del peso que las distintas fases de la transformación del petróleo y sus derivados tienen en estos países de América Latina y podemos ver de que en todos los casos en todos los casos excepto en Argentina ¿no? El peso de la exportación se da en los productos más primarios y en la medida que se va avanzando en el proceso de transformación el peso de la exportación de este tipo de productos va cayendo rápidamente o sea países especializados en las primeras fases de la transformación del petróleo y poco con poco peso en la exportación de productos que tienen mucho más valor entonces para los cuatro tipos de productos los datos están trabajados de la misma manera este es el caso de la cadena petroquímica en el eje de las absillas tenemos la posición en la cadena 1, 2, 3, 4, 5, 1 es lo más primario 5 es lo más elaborado y acá en el eje de las ordenadas tengo el precio unitario ponderado de las exportaciones de estos productos para este conjunto de países entonces vemos en los casos extremos este grupo de países Rusia Noruega Venezuela México el peso de su exportación está en productos petrolíferos y sus derivados dejando petróleo dejando petróleo como materia prima afuera en las fases más básicas de la transformación de esos productos y con un precio unitario digamos de este nivel bajo bajo y en el otro extremo tenemos dos países de acá Japón y Alemania exportando productos petrolíferos muy elaborados con un alto precio unitario y este mismo cuadro se va a repetir para las exportaciones de cobre estos son Chile Perú grandes exportadores de cobre de fases primarias con bajos precios unitarios Japón Japón y Alemania exportando también derivados de productos de cobre de alto precio unitario ya estamos sobre el tiempo esa es la cadena el mismo tipo de información con respecto a la cadena del hierro y del acero aquí están aquí están Brasil y Australia en el lado inferior izquierdo y este conjunto de países desarrollados incluyen y ahí incluyendo a China que está entrando dinámicamente en este tipo de exportación en esta cadena y y esto es la cadena de la soya que es algo diferente ¿no? Entonces digamos a ese punto central está concentrado el trabajo a mí me pareció que es un tema relevante que se abra la discusión sobre esto y que esto puede dar la base para formular una política industrial encaminada al fortalecer el eslabonamiento hacia adelante entre el sector primario y el sector manufacturero con miras a exportar productos más elaborados con más contenido de valor agregado interno eso es todo la muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno pues contamos con dado que la siguiente mesa empieza una 30 y queremos tener un receso de 15 minutos entonces contamos con unos 5 minutos para una ronda de preguntas igual que con moritz les pido que alcen la mano o enciendan sus micrófonos y no se inhiban por el poco tiempo Santiago adelante acá bueno primero muchas gracias a los expositores por los trabajos una consulta para el trabajo de Andrés y Rodrigo creo que me pareció bueno el enfoque es muy interesante a veces uno se pierde con toda la información que se presenta pero si me interesó el comentario de la pérdida la salida de las ganancias yo creo que la mayoría de los trabajos macroeconómicos que no observan una relación entre es decir se nos a veces se nos pierde la serie de tiempo la relación entre la tasa de ganancia y la inversión quería ver dónde lo habían encontrado ustedes y qué resultado habían nos pueden informar el excedente bruto de operación dónde lo ven que se va al exterior o se va al sistema financiero y no se va a la reinversión después una pregunta para Carlos la verdad es muy interesante también la reflexión y el trabajo lo que no entiendo es dónde está la restricción en la última ecuación esa sería la pregunta y para Gerardo también ahí está el caso de Argentina y la cadena de la soya que es muy interesante pero a veces parece una pesadilla o un karma la tendencia de recursos naturales porque hay como dos economías se genera una economía muy exitosa el sector primario pero una economía pero un fracaso en los demás sectores es decir como que con los recursos naturales no alcanza y sin los recursos naturales a veces no se puede en América Latina a él quería ver si había reflexionado sobre ese caso tenemos otra pregunta yo creo que juntamos tres en total o sea bueno tres participaciones Luis Daniel por favor hola es una pregunta para el modelo Carlos Guerrero en estas tres restricciones digamos que el crecimiento lleva de manera claro que existen fuerzas en el mercado que traerían a un equilibrio en el modelo de solo bien y de acuerdo al modelo pues que no también llamado ley de decir bueno pero yo no veo que fuerza en el mercado o en comportamiento de los agentes podría estar actuando para llevar la tasa de crecimiento de una economía hacia un equilibrio ecológico entonces me imagino que eso tiene que ver algo con la política pero estas dos grandes diferencias entre las restricciones económicas y las restricciones físicas sustentables estarían en desigual posicionadas de una manera simétrica gracias y la última pregunta para ti carlos y después le damos la palabra a los tres participantes para responder gracias profesora bueno para para rodrigo y por favor elaboren un poquito más sobre esto de los salarios y las ganancias un poco como lo dijo santiago por favor y a profesor gerardo bueno gerardo impresionante el trabajo no tengo preguntas pero es impresionante todo el trabajo contenido que hay las 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 conclusiones a las que llegaste esas gráficas son potentes en verdad uno tiene que a ti aprendí mucho ahorita porque son unas gráficas potentes que dejan ver mandan muchos mensajes verdad entonces wow estoy anonadado muchas gracias por por tener esta oportunidad de escucharte gerardo me cayó la boca andrés y rodrigo por favor sí laura muchas gracias bueno pues solicito a carlos y a a gerardo por su sus exposiciones muy interesantes las dos temas muy muy importantes y la y también igual que carlos me quedo sorprendido de la forma en que en que gerardo ha ha expuesto ese tema tan 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 interesante y tan complicado a la vez por 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 conjuntar varias varias vertientes de la investigación sobre el crecimiento y sobre la parte ecológica y y bueno carlos te felicito igual también por el por la la exposición me sorprende siempre con tu con tu estilo muy particular y muy personal sobre esa esa forma de exponer temas temas clave para la la parte de la de las de los datos y de las estadísticas en en economía no respondiendo rápidamente lo de lo de la pregunta que hace Capraro tenemos la hipótesis Santiago de que de que el crecimiento el lento crecimiento de la economía mexicana y no sólo de la economía mexicana sino de la mayoría de las economías en el mundo sobre todo en desarrollo se debe principalmente al a la a la fuga a la fuga del excedente económico esa es una esa es una hipótesis que estamos trabajando aún pero que es es muy interesante tratarla de demostrar desde diferentes perspectivas una es a través de la fuga de capitales y ya tengo ahí un material publicado también en problemas de desarrollo que por cierto fue fue galardonado modestamente con el con el premio Silva Gersog al mejor artículo y creo que esa es una de las formas más 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 interesantes que que están fuera del registro regular contable oficialmente que se puede tener a través de la balanza de pagos a través de la de la cuenta de las cuentas de las cuentas nacionales o a través también del propio sistema fiscal mexicano no entonces eso tratarlo de ubicar en la parte de la matriz de contabilidad social ha sido un reto muy 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 grande y tratamos de registrarlo precisamente con la conjunción de las de las variables respectivas que aparecen en balanza de pagos y que aparecen en cuentas nacionales entonces estamos estamos trabajando en eso y todavía tenemos que abordar y que abordar todavía muchos elementos para poder demostrar esa esa hipótesis desde la perspectiva del uso de las matrices de contabilidad social como herramienta contable y desde la parte no sólo del análisis contable sino también de la parte cuantitativa ya más elaborada como lo mencioné a través de un modelo de equilibrio general computable entonces en cuanto tengamos los resultados Santiago vamos a compartirlos y vamos a hacerlos públicos pero ya de entrada se puede observar esa relación ahí en la parte del mayor consumo de insumos importados en la estructura productiva el gasto que se puede observar tanto en la parte de de la de la de la de la de la en cuenta corriente por por déficit comercial y también en la en la parte de errores y omisiones en la balanza de pagos se puede registrar muy muy bien ahí en esa en esa representación contable que estamos presentando le doy la palabra si no hay ningún problema Laura a Rodrigo para que si quiere expresar algunas ideas adelante y gracias creo que nada más sería la parte del excedente de operación y salario es más no es más que un cociente no este cuánto cuánto excedente del valor agregado que genera cada sector productivo cuánto se va a excedente de operación y cuánto se va a salario no y entonces aquellos aquellos sectores productivos que pagan más salarios son sectores que van a permear más este más recursos entre los hogares de ingreso medio y bajo no porque la relación es más más amplia en esa parte de ahí que de ahí que también se sugiera que los hogares de ingreso medio y bajo sean generen cooperativas y de esa manera puedan también tomar parte de ese de ese excedente de operación que se genera y en términos de las salidas de ganancias este la misma el mismo sistema de cuentas institucionales permite observar cuáles son las transferencias que hacen las sociedades de los ingresos que tienen hacia las mismas hacia otra sociedad hacia otros sectores institucionales entre ellos el resto del mundo algo que arroja interesante es que los ingresos del resto del mundo el ochenta y nueve por ciento corresponden a ingresos por concepto de importación exporte importación de bienes de la economía local y diez por ciento por transferencias de las sociedades financieras y no financieras al resto del mundo entonces ahí vemos que si si se echa a andar el sistema económico parte de esas de ese excedente de autooperación que se genere se va a ir a las sociedades se va a ir a las sociedades y de las sociedades al resto del mundo entonces ahí se observa esa salida de capital que ya no es consecuencia de una crisis sino de la situación estructural de la economía que es lo que nos permite ver esta matriz de contabilidad social y nada más sería esa parte Muy bien Rodrigo Gracias Laura es todo Gracias Carlos y Gerardo quieren agregar algo o contestar a sus preguntas Profesor usted por favor Muchas gracias Bueno quiero decirles que yo he aprendido bastante de este seminario y me he enterado de temas como completamente novedosos para mí Con respecto a la pregunta formulada por Santiago digamos yo diría uno tiene una suerte al final de tener recursos naturales pero hay digamos casos históricos yo diría América Latina y África son los mejores ejemplos de eso en los cuales esto no ha conducido digamos al desarrollo económico en el sentido amplio pero los casos hay que poner yo diría particularmente atención son los casos de los los casos de países como Australia Nueva Zelanda Noruega que han evitado caer en esa maldición y por lo tanto esos esos países estudiarlos en con particular profundidad en segundo término al final el recurso natural es digamos permite extraer una renta y yo creo que ahí hay un elemento clave de cómo entre sectores sociales se está repartiendo se está repartiendo esa renta y en tercer término y para mí esa es una de debilidades fundamentales que tienen economías como la latinoamericana es la debilidad extrema de empresas y empresarios dispuestos a entrar en estos sectores eso es todo muchas gracias comparto pantalla un minuto no más miren esto es del informe de la agencia internacional de energía entonces miren aquí están los kilos que se requiere para producir un auto convencional distintos materiales los kilos que se requieren para producir autos convencionales y los eléctricos y simplemente viendo las barritas no entramos al detalle queda claro que la extracción que implica producir un auto eléctrico es muchas veces más que un auto convencional acá está lo de las energías como las energías que hoy utilizamos más básicas implican este uso también en kilos de ciertos materiales y las más que suenan amigables ambientalmente bueno multiplican por muchas veces este uso extractivo que tenemos que hacer de la naturaleza por eso la agencia ambiental europea dice que es improbable el desacoplamiento y que no existe el crecimiento verde esta es una cachetada a lo ASD que está en la punta de acuerdo porque lo que parece que es amigable ambientalmente no lo es de acuerdo tenemos que repensar por eso ese título tan provocador de este documento de este año de la agencia europea ambiental crecer sin crecimiento económico verdad y claro que no recuerdo el nombre del joven que hizo la pregunta claro que la restricción la restricción aquí la restricción ambiental tiene que ser en primer lugar una toma de conciencia verdad porque nos estamos estamos arranplando con la naturaleza y esto puede continuar verdad y estamos al borde de que aumente la temperatura no tengo el dato en la cabeza y claro que los científicos duros ligados al clima empezando por quien fue el exdirector de la NASA que tuitea mucho dice bueno estamos al borde de generar una extinción masiva que no nos va a afectar a nosotros pónganse contentos va a afectar a nuestros hijos y a sus nietos porque van a vivir una sociedad de mercado desarticulada descompuesta y con un cambio climático que va a cambiar lo que entendemos hoy en el mundo de acuerdo entonces claro que sí aquí está yo no puedo les decía eso es un modelo no anidado yo no puedo introducir en una misma especificación los determinantes de la oferta de la demanda meter por ejemplo el gasto público el déficit del gasto público las exportaciones estoy siendo lo más básico en términos de demanda efectiva no tendría ningún sentido es una mala práctica en econometría de acuerdo pero entonces estos gorros este gorro cómo se obtuvo bueno estos son los determinantes es la prueba J y qué hay detrás de este gorro pues el ratio de las elasticidades y el PIB de Estados Unidos y qué tengo aquí la huella ecológica para producirse requiere insumos capital trabajo demanda y recursos naturales de acuerdo y claro que mientras que no en primer lugar los economistas hagamos conciencia que tenemos que dejar de hablar de crecimiento económico porque mientras que sigamos ligando crecimiento económico con una mejor sociedad bueno ya les puse esos pronósticos catastróficos verdad nos vamos a dar más de 100 años en aliviar la pobreza multidimensional Santiago tú tuiteaste un libro que leíste sobre el desarrollo en Asia y decías se tardaron más de un siglo y ahorita con mis resultados me acuerdo de ese tweet Santiago y mira en mis simulaciones resultó que sí para abatir todos los niveles de pobreza multidimensional que son muchos verdad ya sabemos siete más la cuestión social vamos a requerir más de un siglo de acuerdo no podemos basar nuestra estrategia de desarrollo en crecer crecer y crecer aunque sea pro pobres nos vamos a acabar a México y al planeta necesitamos ya introducir la huella ecológica y tenemos que reformular las políticas todas para tener realmente una mejor sociedad muchas gracias Carlos Martín tú nos cediste tu presentación mínimamente te damos la palabra para una pregunta o un comentario solamente para agradecer a Andrés que mencionó nuestro trabajo que era un eslabón entre la perspectiva macroeconómica y la multisectorial y para felicitar a Lilia y a Laura por haber organizado este seminario tan exitoso y que está siendo tan fructífero muchas gracias muchas gracias Martín bueno este pues les agradezco muchísimo a todos por su participación como ponentes y como este haciendo preguntas muy interesantes nos quedan cinco minutos básicamente para hacer una pausa y comenzar la mesa tres entonces no se vayan si quieren apaguen sus micrófonos y sus cámaras y retomamos a las a la una treinta por favor